¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! ¡Feliz cumpleaños a la princesa de la casa, Daniela Pedrano Santos! ¡Deseamos, princesita hermosa, que cumples muchos años más y que Dios derrame lluvia de bendiciones sobre su vida! De parte de toda la familia Ochoa, queremos felicitar a Rosario Ochoa por estar arribando un año más de vida. ¡Les saludan sus hijos, nietos y toda su familia hasta San Ignacio Francisco Morazán! ¡Feliz cumpleaños a Iván Villatoro, que hoy está tirando la casa por la ventana! ¡Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga y que le regale muchos años más de vida! De parte de toda su familia aquí en Honduras, queremos felicitar a Anderson Rivera, porque hoy está cumpliendo sus 10 añitos de vida. ¡Les saludamos hasta los Estados Unidos! ¡Hoy está de manteles largos Scarlett Martínez! ¡Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre y que en este día tan especial, la pase de lo mejor! ¡Hasta la flor del campo queremos felicitar a Marina Martínez, porque está arribando un año más de vida! ¡Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga y que le regale muchos años más de vida! De parte de sus padres, hermanos y toda su familia, queremos felicitar a Christopher Reyes por estar arribando un año más de vida. ¡Deseamos que el Señor Jesucristo te bendiga y que te conceda todos los anhelos de su corazón! ¡Que pase un feliz cumpleaños! ¡Hoy está arribando sus 18 años de vida Elieze Reyes! ¡Muchas felicidades! ¡Deseamos que Dios le bendiga grandemente y le conceda todos los anhelos de su corazón! ¡Feliz cumpleaños para los príncipes de la casa, William Chirinos y Zulmi Marisol Chirinos, que hoy están arribando un año más de vida! ¡Les saludan sus padres, hermanos, abuelos y toda su familia, quienes le desean un feliz cumpleaños! ¡Hoy está tirando la casa por la ventana Emma Alejandra Erazo! ¡Deseamos que Dios le bendiga grandemente y que le regale muchos años más de vida! ¡Feliz cumpleaños! ¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día!